La pregunta es, en estos tiempos de la cuarta transformación, legislar en favor del agua por los derechos humanos, ¿qué características debería tener la ley? Deberíamos establecer mínimos indispensables. Primero, claridad en que ya no es una reparación. Según la Constitución es un derecho. Ese debe ser un tema fundamental. Segundo, ustedes, la participación de las comunidades locales en la toma de decisión. Tercero, debe haber una distribución equitativa del agua. El objetivo debería ser que todos tengamos acceso al agua. Porque es un tema fundamental para la vida. Cuarto, tiene que haber una gestión integral de los recursos y de los recursos. Y un elemento fundamental que debe garantizarse en la ley. Y que es la columna vertebral de este gobierno. Eradicarla con mucho. Entonces, va a ser un ejemplo, estoy seguro, de ley para nuestro país. Y es justamente lo que necesitamos.